En esta oportunidad se está acompañando el primer encuentro provincial de la agricultura familiar que es un sector que justamente con la economía social, con la producción periurbana, la producción urbana ha tenido un crecimiento importante a lo largo de estos últimos años, hablamos de 15 años o más quizás también que se ha venido trabajando en todo el territorio provincial y hoy en este evento de alguna manera se trata de reflejar este crecimiento y lo que es la agricultura familiar a través de la presentación de productores, emprendedores y artesanos con sus productos comercializando en el Parque Mite tanto este sábado como el domingo a disposición del público ya con este producto que un poco refleja también lo que es la Feria Franca, que son productos de estas características. Este es un primer evento que refleja esto y el trabajo también en forma conjunta que viene desarrollando la agricultura familiar junto con la economía social que lo desarrollamos desde el Ministerio de Desarrollo Social o con el Ministerio de Producción también que tiene sus programas abocados a este sector como la Municipalidad de Corrientos, del Interior también y el INTE e INCUPO que son instituciones que a lo largo de los años han venido trabajando en estos sectores.